La pirámide del pánico Vamos con el capítulo de hoy, pirámide del pánico Tenemos 15 monos en total, pero 10 tenemos que atrapar en esta primera pasada Bueno, ¿qué tenemos? Mira, aprovechando que tengo tirachinas, me voy a quitar gentuza del medio Uno fuera Y otro fuera, venga Me dio estas dos monedas A ver, por aquí unos monos Y ahora que nos tiran huesos Cerditos calavera, pues ya vamos a estos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un mono Este de ahí, que estáis subidos Ahí estamos nosotros Vale, tenemos justo el fende Venga, vamos a cogerle No me ve Ahora sí A ver, ¿qué nos tira? ¿Bombas? Sí A ver, a ver, ¿qué nos vas a tirar? ¡Uff! Cuidado que os mueren las bombas por aquí ¡Refesto! Venga, ¿qué más tenemos por aquí cerca? A ver, nos indica arriba, vale, a lo mejor puedo usar aquí, esto lo vamos a activar, vamos a empujarlo, vale, y abrimos, me fijas, por aquí, vale, esto lo podemos hacer con el coche radio control, bueno, pero antes de entrar ahí voy a seguir mirando, a ver qué tenemos por aquí, a ver, pues ya, mira, y ahí hay una chaqueta, pues esa chaqueta tenemos que cogerla, para ver cómo llegó ese minario de ahí, aquí hay un bloque red, a ver, lo puedo empujar, vale, y ahora lo puedo meter para allá, perfecto, a ver, se supone que desde aquí, a ver, el mono suelta para allá, vale, está ahí arriba ahora, bueno, vamos a ponernos en tal caso, artilugio, eso, espérate, si no me equipo el volador, no sé cómo me dice, voy a subir, vale, dónde está nuestro amigo el mono, vale, está ahí, a lo mejor se la puedo hacer con el de aquí, elegir artilugio, esto, a ver, uh, está muy lejos, vamos, ahí no, no llegan ni locos, vale, tenemos que hacer un salto para allá, vale, estoy viendo, y desde aquí está muy lejos también, no va a llegar, bueno, cuidado, no te caigas, ahí, cuidado, que estamos acá, eh, voy a tener que pasar volando, eh, a ver, ya se ha agertado, sí, ya ves que sí se ha agertado, ahí va, pensé que la había tumbado con el palazo, perfecto, es tú, vale, bueno, ahora vamos para allá, coger esa chaqueta, ahí hay que saltar, la pirámide se esconde muchos secretos, ya se fije también, mira, ahí me he caído, por ejemplo, y no me ha penalizado, a ver, vale, puedo subir normal, ¿no?, por la pirámide también, a ver si me deja subir, no, ahí voy a tener que hacer, utilizar el arro del brío, solo, mira, la chaqueta está allí, vale, ya se lo voy a hacer, voy a hacer una cosa, aquí puedo subir, no, vale, no, eso tiene que ser desde la parte de arriba, no, me tira, a ver, espérate, no, 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 me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, me tira, coger la chaqueta, voy a tener que hacerlo, ahí, no, no me deja subir, eso no lo puedo hacer, no me deja, bueno, vamos a entrar primero ahí y me voy a colocar el artilugio, el coche, vamos a entrar primero aquí, luego entro en la otra pirámide, bueno, esto es la fija, entro en la fija primero y luego en la pirámide cuidado con las estatuas que se caen, eh, a ver, que tenemos por aquí, ahí hay un cerdito bueno, aquí no necesito llevar el coche, así que me voy a poner el radar vale, este que está aquí con la lanza, vale, vale, a ver, como demonios llego a esa plataforma ah, hay aquí uno, vale, sube, bien, eso es, y desde aquí ya llegó al condenado cerdito que me lo voy a quitar rápido en medio, y ahí está el de la lanza, cuidado, joder, vale, necesito el coche, eh, el coche me lo voy a poner, por el momento ahí, toma, vale, me ha abierto, no tiene pistola, tiene una lanza, ¿no? pero tira piedras, vale, las piedras son fácilmente evitables, toma, sacazo, un palazo y se queda, se queda en el suelo, ¿no? no, un palazo, depende, hay veces que me suba, ahora sí, 4, vale, esto se rompe, no, no sé, tenemos por ahí, bueno, aquí sí que me voy a poner el aro del río, a ver, eso es, bien, ahí va, este condenado, no, a lo mejor ha sido el mono, eh, bueno, vale, ahí no me puedo acercar, con este mono de este de la antorcha, verás, eh, el plátano, a ver, ahí, vamos, no, nos acercan, pues nada, aquí no me das, ¿no? pero aquí le voy a volver loco con el cochecito, perfecto, delgadito, mira, no sé si desde aquí con el tirachina voy a llegar, yo creo que no, pero bueno, por intentarlo, a ver, no, estoy muy lejos, tengo que acercarme más, a ver, esta es la que vamos por aquí, esta otra es la que vamos por aquí, vale, vale, es uno de los dos cuantos de goceo, no me preocupa, en los dos cuantos de goceo, cuidado, no, puñetero tío, puñetero tío, muy buena, sí señor, no me digas que ahora se me va para el otro lado, no, 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 espérate, vale, se me va para allá, eh, que hago, voy a por él, bueno, mucho cuidado, eh, es que veis, la cámara no se sitúa donde se tiene que situar la condena, venga, de esta no te escapa el macho, a ver, es que me, me hace un esquive, otra, cuidado que como me de otra, me tira, genial, intenta darle yo con la porra, pero, mi porra, que más larga que su guate goceo, no le da, en cambio él si le da a mi, mira, sabes lo que voy a hacer, le voy a poner el cochecito, y me dejo de tonterías, adios el coche, vale, cuidado eh, cuidado aquí otra vez, cuidado, vale, la madre que le parió a este de los guantes de goceo, eh, a ver, que rabia me esta dando, como me estan tumbando, eh, como ponen los monos estos de los guantes de goceo, eh, bueno, voy a activar eso, me estan dando duro, no recordaba yo donde fuera a costar tanto el condena al juego, eh, bueno, donde esta nuestro amigo, mirale otra vez allí, a ver si puedo meter el coche, es que la camara tío, se mueve sola tío, se mueve sin que la toque tío, que rabia me da que haga eso tío, a la de los coche, genial, genial, meter el coche por la cadena va a ser complicado, eh, no, pasemos nosotros, genial, bueno, ahora lo tenemos aquí, me estas causando un montón de, a ver, a ver, toma, claro, es que si no le doy con algo fuerte, venga esto, no, vale, genial, ya se ha movido y ahí no puedo hacerle nada, venga, sin caernos, eh, nos quitan una galleta, vale, a ver, a ver, vamos, lánzate, a la hora, es más fácil hacer eso, chimpete, a ver, cuida con estos que son unos condenados que me tiran huesos, no lo digo para el coche, no lo digo, no lo digo, genial, genial, espérate, no te voy a meterlo por ahí, convivio, estamos llenos, perfectos, por aquí, había 15 en este nivel, Ah, mira, he salido aquí. Vale. Pues... no, no quiero salir. ¿Por qué es posible que me haya dejado una... A ver, la condena cadera. No sé las veces que me he caído ya. A ver, a ver, que caiga la primera bola. Bueno, detrás de ella. Es imposible que me haya dejado un buen más por ahí atrás. Vamos a mirar. Cuidado, que me aplasta la bola. Eso es. Por aquí. A ver... por aquí viene, ¿verdad? Sí. Esto ya lo miré. Vamos a seguir bajando por ahí. Pasa la roca... Vaya, pues no, no hay salida. Mira, de hecho me he localizado uno. Uno con una ametralladora. Vale. Vale, está subido en una plataforma. Ahí. Vale, se supone... a ver... ¿Dónde, demonios? Está subido a ese. A ver... ¿Esto qué hacía? Ah, eso cierro. Vale. Entonces, el de la ametralladora que estoy buscando... ¿Dónde está? Ah, está aquí. Vale. Ahí caen las piedras. Vale. Ya le tengo la cabeza. Por aquí. Se supone que tiene que estar justo según estoy mirando yo. Vale, está allí, de hecho. Vale, era el del botón de tirachinas. A ver, vamos a hacer el tiro desde ahí. Venga. Vamos a, vamos a... Hacemos. o si, vamos a ver ahí está, de ahí llegaba vale, vamos a por ahí a ver, no sé dónde está, me voy a quitar mejor ahora, hablamos con los estos uno fuera vale da igual perder las monedas bueno, atentos que estés de metralor espérate, le puedo asustar con el coche no, el coche, ahí eso eso lo tengo vale hay una galleta pero muy lleno así que por aquí ya no queda nada más así que ya no podemos ir vamos a cruzar otra vez la cadena, espero no caerme espero no caerme venga, pasa venga, crucemos ahora cuidado con la cadena ahí ahí necesito helicóptero, si no me voy a llegar helicóptero, vamos el volador bueno bueno bueno, pues la finja está hecha vale ahora solo nos queda entrar ahí ¿cuántos monos nos quedan? 4 la finja está hecha, esto es la pirámide un nivel largo este a ver este que hace que hace eh a veras toma perfecto mira, en el suelo hay agujeros hay que tener cuidado pasemos rápido a esta zona vale tiran chinas más saltitos eh más saltitos creo que con un salto doble llego pero por si acaso como siempre hacemos nos ponemos al volador por si hay problemas si con un salto doble llego que no me ves, que está el ciego que no me ves, que está el ciego voy lleno de galleta a ver que problema tienes tu lanzando los huesos vale y aquí tenemos un moscón de estos que me lo voy a quitar con un tirador de tirachinas y me voy a poner el cochecito oye por cierto espérate un momento que yo creo que me he dejado aquí algo esto debería haber y 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 a ver esa plataforma en movimiento puede intimidar pero no te preocupes con cuidado lo conseguirás calcula los tiempos al saltar y todo irá bien muy bien y 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 Este muchachito es tan simpático contigo que será una gran fuente de información de los humanos Así que nos lo vamos a llevar por un tiempo ¿Por qué? ¿Qué vas a hacerle a nuestro Pipochi? ¡Devuélvemelo! No es posible Si le quieres, primero tendrás que derrotarme Pero eso no va a ser posible, a no ser que puedas detener al Jika Robot que hemos construido con tus datos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué listo soy! ¿Dónde puse el interruptor? ¡Oh, ahí está! ¡Ja, ja! ¡Preparados ya! Vale Cuidado con los polestires que nos lanza ¡Toma! ¡Esta caza en el interruptor! ¡Ayuda! ¡Ahora es cuando tenemos que ir a por el monoblo blanco! ¡Ahí va! Vale Hay que golpear al robot Dejarle KO ¡Kaubot ese! ¡Perfecto! ¡Estivado! Venga Y ahora que él no tiene la barrera ¡Ayuda! ¡El condenado se mueve mucho! ¡Toma! ¡Está caza! Venga Este es el patrón ¡Vamos! Espérate ¿Sería bueno Ponerme helado el brío? ¿O si hay que correr? ¡Eso es! ¡Mira! ¡Estavien tiene los mismos útiles! ¡Anda! ¡Yugu! ¡Estavien! 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 ¡Venga! ¡Estacazo para ti! ¡Ayudaaaaa! ¡Venga! ¿Condenado? ¡A lo mejor con el helado del brío le puedo dar! Ya que se mueve tan rápido el monoblanco... ¡Toma eso! Venga a ver ¡Ayuda! ¡Porrazo! Ya se ha tocado ¿Ahora para donde? ¡Ahhh! 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 ¡Muy dios de cansadas! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh no! ¡Ayuda! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde estás? ¡Pero blanco! ¡Claro! Es que tengo unos segundos nada más para darle ¡Vamos! ¿Qué se pone? ¿Laro otra vez? Pues yo también me pongo lado ¡¡A correr! ¡Bueno! Ahí me ha dado No le veo, no le veo. Cuidado por la... A ver, a ver, a ver... Venga. Toma, estacazo. Fuera, ahí es un quiterado. Está estilitando ya. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! Venga, venga, venga. ¡Párate, párate, párate! Perfecto. Venga, mono blanco, que está estilitando. No sé si le da. Ahí se va. No, volvemos a misiles, aún así es combinado. Está tocado, muy tocado. Venga, la otra vez. ¡Vamos! Eso, esquivado. Ahí hay una pregunta que se pare. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Venga! Toma, esta es la parte de pedo. Ahora, ya no hay robot. Esta victoria no significa nada de nada. ¿Me estás escuchando? Solo tenemos que transferir los datos de los humanos del bebé mono al láser del letargo. ¿El láser del letargo? ¡Ah! Aquí estás. ¡Va adentro! ¡Sí! Hikaru, trae a Pipochi de vuelta lo antes posible. ¡El láser del letargo! ¡Qué terrible invento! Hay que detener a Specter, cueste lo que cueste. Bueno, antes de seguir al siguiente nivel, la Isla Pirata, vamos... A ver, Isla de la Libertad... Puerto Calma... Aquí nos faltan dos. Venga, Puerto Calma. Vale, a ver... Uno de ellos es el mono que va en la gondola. Ya que viste. Ahí va. ¿Dónde se ha metido? A ver, a ver, a ver... Solo nos falta una. Voy a aprovechar para coger monedas. Es que va a haber un... No, va a venir bien. Paja aire. A ver, cuida con el pajarraco. No, no la li. No, 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 no. No, 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 no. Aquí vea otro... Vale, ese no me hace ni caso. ¡Ey! Está cerca el mono que nos falta. A ver, a ver, a ver... Está ahí. Vale. Vale, ya sé cómo hacer el... Desde la gondola me pongo el... El volador. Bueno, no hace falta ni el volador. Venga, ya se tira el agua. Perfecto. Cogido. Así se hace. Venga, tenemos tiempo para... Completar Mono España, que solo nos faltan dos monos. No te vale. Vamos, vamos... No. 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 Si me sale alguna galletilla por aquí, pues ya me diga. No. 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 Voy a aprovechar que están ahí todos colocados. Lo voy a llevar todo por delante. ¡Ey! ¡Va! Eso es. Nada, ninguno suelta nada, ¿no? Voy a dar una marca que están ahí. Vale. Hay uno en el balcón. Vale. Bueno, vamos allá por el del balcón. Bueno, me quito esto del medio. Ahí arriba, ¿no? A ver, ¿te lanzas? ¿No? Tengo un montón de proyectiles, ¿eh? Me siguen dando, pero bueno. A ver. Está en ese balcón de ahí arriba. Vale. Tengo puesto el aro, ¿no? Ah, está allí, en aquel balcón de allí. Bueno, bueno. Es que no sé yo si con el aro no puedo subir. No, esto hay que hacerlo, o sea, con el planerador. Por lo largo. Esto hay que hacerlo con el aro. Me viene genial esta galleta. A ver. Como veis, si sigue dándole al aro, que lo descubrimos en la pantalla de las bolas de nieve, en la montaña de nieve esa, si seguimos dándole al aro, él sigue avanzando. Cierto. Vamos a abrir muchas cajas. Qué divinas minas. No, no me hagas esa pirula, tío. Tienes que haber pasado. Bueno, pues esta vez vamos a pasar de largo sin detenernos en el primer balcón. No. Leche. Póñate en el balcón, que no me alcanzo. El de aquí, venga. ¿Qué me has hecho ahí? ¿Una carambola o qué? Qué rabia me da cuando se pone a hacer barbaridades. Lógicamente, todos estos controles, de lado y demás, en la tercera parte, están mucho más depurados. Eso es. ¿Eh? ¿Que lleva cinco golpes? ¿Qué? 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 ¡Ey! 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 ¡Lo tengo! ¡No tengo problema! Virgi. Esta. A ver. Vale, allí. En la plaza de toros. Muy bien. Para subir a la plaza de toros me puedo dejar caer por aquí. Eso. ¡Ey! 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 Por aquí tienes que estar. El torero está justo en el centro de la P2. Vamos a por él. Voy a aprovechar, voy a comprar morredas. Mira, galleta, que me vino muy bien. Bueno, que me saca el capote este. Es que este juego muy gracioso. Los muros con el capote, ¿qué me dices? Se pensará que me voy a tirar por él como el toro. Anda, una vez condenado. Me intento coger y me hace... Vale, ya sé cómo lo voy a hacer. Vale. A ver si al coche la toreas tanto como... Anda, mira, eh. Al coche no, eh. ¡Ey! ¡Fuera! ¡Conseguido! ¡Toro! ¡Sí! Así se hace. Bueno, amigos, pues aquí vamos a dejar el episodio 6 de aquí. A punto de entrar al nivel de... La isla pirata era, me parece. Sí, isla pirata. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Ya sabéis. Habrá un nuevo capítulo de este Apescape 2 mañana. Esto lo veréis más de menos de los jueves. Esto lo estaréis viendo el jueves. Mañana viernes continuamos. Bueno, continuamos. Estad viendo el capítulo prácticamente todos los días menos los lunes. Nada más, por mi parte, os mando un saludo. No seáis moviendo por el canal. Cuidaos.